Bueno, en este pequeño tutorial les voy a enseñar cómo configurar lo que es el TARCOMET. Esta es la última versión que ha salido hasta este momento, que sería la 3.5.1. Bueno, quiero que se vayan a lo que es el cliente, la configuración, y principalmente quiero mostrarles lo que es, donde se pone la contraseña, en caso que le quieran agregar la contraseña a su server. Para este tutorial no le vamos a poner contraseña, para que así el server tampoco la tenga y no haya ningún problema. Quizás es recomendable, quizás no, depende de ustedes. Si tienen buena memoria, pues está bien poner la contraseña, pero si se los olvida todo, pues no es recomendable. Así que se lo dejamos así, sin contraseña. Cerramos aquí, y bueno, nos vamos a editar el server en full. Ok, empezamos. Bueno, el cliente no trae contraseña, entonces el server tampoco. Esta opción no la activamos. Aquí le damos cuantas veces nosotros queramos. Este es el nombre que nos va a aparecer en el cliente de TARCOMET, o en cualquier nombre que ustedes les pongan. Este es el nombre de la configuración. Esta opción no se marca, porque ustedes van a utilizar un clickter, que es el que les va a hacer indetectar el server. Pasamos a la otra, que sería lo que es la IP. Bueno, ponen su no IP. Y lo agregamos. Claro, en el puerto 1604. O el puerto que ustedes hayan abierto. Bueno, aquí vamos a la tercera opción. Activamos la casilla aquí. Y le decimos que se guarde en Sistema32, Windows, Documentos, donde ustedes quieran. Pueden utilizar esta opción, que es la libre. O que se guarden en el escritorio. Bueno, ustedes lo deciden. En este caso, lo voy a poner en el escritorio. Este es el nombre de la carpeta. Se la cambiamos. Este sería el nombre del server. Que se guarda dentro de la carpeta. Esto también se lo cambiamos, si ustedes quieren. Bueno, si ustedes quieren que salga algún mensaje, a la hora que se ejecute, vamos a ponerlo. No es recomendable, pero si ustedes quieren, lo pueden poner. No es recomendable, pero si ustedes quieren, lo pueden poner en el escritorio. Bueno, tampoco quiero fregar mi computadora. No quiero hacerle mucho daño, así que no es necesario. Bueno, en este caso, no lo voy a marcar mejor. Pero ustedes sí lo tienen que hacer. Todas. Bueno, aquí sería para lo que es el keylogger. Y si ustedes tienen una cuenta, una FTP en algún hosting, pues nomás marcan la casilla aquí y ponen con sus datos. Entonces, el nombre del host. Este es su nombre de usuario. La contraseña. Aquí no lo cambian. Aquí, pues si quieren hacer una carpeta dentro del FTP, ponen el nombre de la carpeta. Si no, nomás lo dejan así. Y esto, pues esto lo van cambiando si ustedes quieren. Esto es para que la persona cada vez que... Lo que es el keylogger, cuando llegue a los 10 kilobytes, automáticamente se mande a su hosting de FTP, a su cuenta. Y así por lo menos no tienen que estar esperando por la persona o cosas por el estilo. Bueno, esta opción, esta y esta y esta, bueno, nunca las utilizo porque al final, pues, igual no sirven para nada. Lo que es el icono, pues no resulta ponerle iconos todavía, porque si son un critter, el icono les va a cambiar. Así que mejor no, así será mucho mejor. Y eliminamos peso a lo que es el server. Vamos a la última opción, que sería crear el ejecutable. Lo que es el dark, tiene opciones diferentes también para el .com, .bat, .pif y .screensaver. Bueno, lo dejamos aquí como ejecutable. Lo comprimimos con el .upx, para que el server sea un poco, bueno, sea menos pesable. Y guardamos lo que es la configuración, que se va a guardar con el nombre de Salesforce for Oto. Le damos a crear. Y lo guardamos aquí, en el escritorio. Como Zeus Tutor. Bueno, cerramos aquí lo que es el creador del server. Y aquí tenemos nuestro server ya creado en the dark.com. Bueno, ahora lo que falta nomás es probarlo. Le damos doble clic y veremos qué pasa. Bueno, aquí ya nos apareció el mensaje. Ahora lo que hace falta es poner lo que es el puerto. Bueno, al servidor se lo pusimos como 1604 y esto es lo que le damos agregar. Y como ustedes pueden observar, aquí tenemos ya conectado. 까o. ¡Gracias por ver el video!